Hola family, que volar, bienvenidos un día más a mi hogar family El día de hoy nos quedamos aquí en la casa haciendo varias cosas así que no me demoro más ¡Empecemos! Aún no me termino de secar la cabeza, pero yo no soporto Tenéis que secarme la cabeza, ño que más me cae, horrible Pero bueno, aquí estamos, ahora me voy a parar un ratito allá afuera Para que se me seque bien y después me doy un poquito de secador y eso Bonnie siempre deja todos sus juguetes regados Pero bueno, los que está utilizando ahora, se los puse aquí Tengo que barrer y limpiar esta parte que de nuevo está en candela Miren, ayer como vimos estuvimos en la calle comprando algunas cositas Compré estos jugos, ahora les voy a enseñar todo más o menos Todo lo tengo que organizar, este es para allá atrás Bueno, este es para acá Y este es para allá atrás que es la mochila que yo me llevo y siempre trato Miren los pecheros aquí Ahora también vamos a ordenar esto Que ya, como pudimos conseguir pecheros, ya puedo poner los culobitos y todo eso ahí Estas fueron las compras de ayer, miren, les voy a enseñar el bikini que está aquí Eso después lo tengo que echar a lavar Y probármelo porque no me lo he probado Entonces, esto es para allá atrás que son gangas Y estas compras Todo esto lo tenemos que ordenar Ayer la historia del helado estuvo súper complicada porque no había Ahora yo estoy comprando el helado CIT y resulta ser que el helado CIT ahora está perdiéndose Le van a subir su precio Y vamos a ver qué pasa con eso Miren, compré todo esto de jugo Ya hoy por la mañana tomé uno No sé si el chofer se tomó uno también Pero son juguitos que me gustan bastante Oye, Bonnie Tocando la puerta para entrar Oye Ok Aquí, estos juguitos, este ejemplo Este es manzana, manzana Tengo pera, melocotón Pera Melocotón Estos de aquí me estuvieron costando 165 Estos creo que me costaron 150 Y estos 150, algo así Pero, ¿qué pasa, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, mami? Estas cebollas que se me olvidó enseñárselas ayer Sí se las enseñé cuando las estaba comprando Pero bueno, no las enseñé así Esta de aquí me estuvo costando todo esto 400 pesos Porque la libra era a 200 y bueno, al final Al final lo compré Deme un momento porque Bonnie quiere jugar Y tengo que hablarle de esto Bonnie es la que manda en esta casa Así que si ella quiere que yo le hable esto Tengo que hablarle de esto Vamos, Bonnie Mira A ver Ay, qué valiente esta bebé Qué valiente soy Qué valiente Qué valiente Qué fuerza Y si te lo amarro aquí para que lo hagas tú misma Ay, no Que le viene esto para arriba A ver, Bonnie Ay, qué fuerza Ay, Dios No puede quitarlo La Bonnie no puede quitarlo Las toallitas húmedas a mí siempre me salvan De limpiar Aunque a Bonnie le encantan Bonnie, bájate Porque esta mesa En realidad no se le puede echar agua Ni nada de eso Pero bueno, ahora yo la paso un pañito seco después y ya Porque sí me hace falta Y me gusta esto Porque como que lo puedes desinfestar también Como al final son toallitas así Que es para eso mismo Y esta mesa estaba en candela Ustedes me dejaron muchísimos comentarios en el video Donde Bonnie estaba haciendo sus maldades Y me decían bastantes cosas Y bueno, lo busqué por internet Y según lo encontré Esto es lo que dice Dice Aunque podríamos creer que la monta es un rasgo Un rasgo perteneciente únicamente a los machos Esto no es así Se trata de un alto reflejo físico Que proporciona igualmente a las hembras Una sensación placentera de control y acción Se puede decir por tanto Que es un ejercicio antiestrés ¡No lo sabíamos Bonnie! Así que más o menos Ese puede ser el resumen De lo que estaba haciendo Bonnie Parece que es como un ejercicio antiestrés De verdad que yo no sabía eso Y nada más Pensaba que eran los machos Ustedes me dejaron muchísimos comentarios al respecto Y bueno Bonnie, espérate Es que Bonnie es pan, pan, pan A las toallitas húmedas Le encantan Pero eso no puede ser, mija Espérate Yo limpio Ella viene atrás con las paticas Estuve comprando también estos refresquitos Que siempre compro Bonnie va a estar detrás de mí para todas partes Y bueno Ahora lo que tengo es que limpiar la parte de sanduilla Yo los pongo Todos no los voy a poder poner Enfriar por supuesto Pero Algunos Vamos a ver Que solución le doy Esta rola estuvo comprando hoy el chofer Que es para Bonnie Creo que costó 500 550 Algo así Voy a pasar todo esto para acá Para entonces pues ordenarlo Aquí venga Bonnie Que siguen lo suyo Mañana creo que tenemos video en la calle Un video que tal vez a muchos desgustos Vamos a ver Si se da Y podemos salir ¿Qué pasa Bonnie? Yo quiero saber qué pasa Es que Bonnie quiere jugar Bonnie quiere tocar toda hora Es que hasta ahora ella dice Esto es hora de juego mamá Deja de estar trabajando en la casa Deja de estar haciendo cosas Miren Esta fue la blusita que estuve comprando Que es así cortica Yo creo que ya ustedes la vieron En el video Déjenme enseñársela de cerca Pero bueno Creo que ya la vieron Es así cortica Y este estuvo costando 500 pesos en moneda nacional El cambio se los dejo aquí En el video de ayer se los dejé Pero me gustó bastante Y el bikini Que no se los enseñé Es este de aquí Miren la parte de arriba Como es Se amarra así en el cuello Y tiene esto Así Miren el color Y me gustó esto también Así que yo no tengo modelo De este Está chula No me la he probado La voy a lavar Y me la voy a probar Miren como es Está chulita Y la parte de abajo Es esta de aquí Que me la probé Así por arriba Y se ve grande Porque es alta Pero si me sirve Y bueno Los dibujitos y eso No sé Me gustaron Con las cositas de aquí Como era arte Dije bueno Otro bikini más Me costó 1500 pesos Y no lo vi mal Así que dije bueno Te vas para mi casa Para después No arrepentirme Si Si tenía que haberlo comprado No Esto va para la lavadora Y entonces ahora Yo me voy a encargar De Lo voy a traer para acá Porque ya les digo Tengo más iluminación aquí Y entonces el video Va a quedar mejor Pero bueno Después vamos para el cuarto Porque me habían dicho En los comentarios Que tenían ganas De ver ese cuarto De cuando ya yo Lo estuviera recogiendo Que tenían ganas de verlo Lo que pasa es que Yo no tengo tanta iluminación Entonces en el video No va a quedar tan bien Pero bueno Ahora van a ver Cómo está Falta todavía Acuérdense Arreglar ese closet Pero bueno Los muchachos de De estos Que arreglan De las restauraciones Y eso Todavía Él no me ha escrito Para ver cuando Puede Continuar Con lo que falta Aquí en la casa Creo que están recogiendo La basura Porque la verdad Que eso estaba En candela Vamos a ver Así Menos mal Eso estaba Ahí prendido Vamos a ver Qué cantidad De basura Se llevan Aquí tengo La buque Cargando Que el chofer Me dijo Te vas a cortar Tienes que apagarla Todavía está en rojo Entonces no se me olvidan Ahí está cargando Y vamos a ver Cuanto tiempo Demoré Me dijo Que después del fútbol Él no está aquí Por eso mismo Porque tiene que Ver el fútbol Y me dijo Espero que te acuerdes Y la va a ver ¿Qué? Qué bonito Lo que quiere es jugar Lo que quiere es jugar Sí, lo que quiere es jugar Pero mamá tiene que hacer cosas También, mija Ay, qué valiente soy Ay Al fin pude comprar Los pecheros Ellos vienen así Por 10 Y vienen con esto Que bueno Ahora ya lo vamos a picar Para poderle Colgar por lo menos La java esa De puló Que tengo ahí Si te estás preguntando Qué ha pasado Con Los materiales Con todo el tema De arreglar De arreglar allá afuera Qué pasa Que yo no tengo todavía Las cosas Como vieron allá afuera No hay nada puesto De materiales Ni nada Caballero El otro muchacho Que contacté Tampoco Acaba de venir Las personas Están quedando Súper mal Me dicen que sí Que van a venir Pero Al final no sé Qué pasa Que no vienen Hay un suscriptor Que me puso En los comentarios Como que A lo mejor Ellos no venían Porque Como yo los iba a grabar Como yo era youtuber Y los iba a grabar Entonces por eso Seguro Es que no me traían Las cosas Bueno Les cuento Eso es imposible Y les cuento Por qué Les digo que es imposible Porque lo que pasa Es que cuando yo Pido materiales De construcción Cuando yo pido Cualquier trabajo Para mi casa Cuando quiero O comprar algo Cualquier cosita De esas Yo lo hago Desde un perfil falso Quiere decir Que no sale mi nombre No sale que yo soy youtuber No sale en mis videos No sale absolutamente nada Yo siempre escribo De un perfil falso Un nombre falso Un apellido falso Unas fotos falsas Todo falso Porque yo tampoco sé Quién es el que está Escribiéndome Entienden Entonces Esas cosas Igual a la hora De comprar algo Yo lo hago Desde otro perfil Para que las personas No sepan Ni siquiera A quién yo soy O lo que yo hago A lo que me dedico Nada de eso Entonces es imposible Que las personas Miren Tenemos cantidad Tenemos aquí 10, 20, 30, 40 60 Ahora vamos a buscar eso Es imposible Que las personas Digan Ay no le voy a dar los materiales Porque ella a lo mejor Me va a grabar Es que es desde otro perfil Ellos no tienen como saber A lo que yo me dedico Entonces No lo están trayendo Porque Hay muchas personas Que quedan mal Aquí yo tengo Las cositas Que es para colgar Bueno muchas de las cosas Que son Para colgar casi todo Lo que hay aquí Son los pulobitos Pulobitos como este Que yo tengo puesto Y entonces Los tengo aquí Porque saqué Las cosas de la gaveta Para poder en la gaveta Meter otras cosas A ver Bonnie Y esto poderlo colgar Porque la parte Bueno ahora ustedes Lo van a ver Está prácticamente vacío Y me hacen falta Poner cosas ahí Dale Bonnie Antes de continuar Yo necesito sentarme Para que Bonnie Se esté tranquila Porque cuando ella empieza así Es que ella quiere Que uno se siente Que esté con ella ahí tranquila Miren Ustedes van a ver Ay se me queda tu celular ¿Dónde lo dejé? Mirenlo ya Ahora ella se empieza a tranquilizar Hasta que hace así Y hace como si se fuera a dormir Cuando ella me ve En movimiento Trabajando Haciendo algo A ella le hace lo mismo Y esta sábana Ya la tengo que quitar hoy Y tengo que lavarla Porque está en candela Entonces ahora Yo me voy a hacer La que me voy a poner aquí A descansar Ay Bonnie ¿Qué me echaste ahí? La que me voy a descansar Para que ella se esté tranquila Un rato No me he secado Ni el pelo He terminado Y ahora ustedes verán Que ella se acuesta Muy tranquila Y se calma Y es porque me ve Calma a mí Si ella me ve haciendo cosas Se altera Y ya cuando ella me ha quedado Aquí tranquilita Ella se calma Se acostó en el piso Ay Lo voy a grabar con este celular Para que ustedes vean El descaro de ella Eso es lo de ella Ella es altera Ella le gusta Yo creo que verme sentada Mírenla Mírenla Si yo me pongo a hacer cosas Y entonces ya cuando yo me quedo Tranquilita Mírenla a ella Ya mami ya Ya te tranquilizaste Ya vamos a dormir un ratito A dormir A ver vamos a entretenernos Viendo esto O vamos ahora a aprovechar Ver como va el video anterior Responder comentarios Se quedó tranquilita ahí Pero bueno Vamos a contar estas cosas Que ya les digo Lo estoy haciendo aquí Porque lo que pasa es que Allá yo todavía no tengo Esa claridad Como tal Entonces Ya saben Necesitamos Todavía Una lámpara en el cuarto Que la tengo que comprar Lo que pasa es que Yo quiero comprar unas de estas Porque le puedo poner Bastante bombillo Pero el tema es el siguiente Que ahora Están más caras Y yo las compré más baratas Entonces por eso Estoy esperando Que las rebajen un poquito Para yo comprarlas Entonces estos son Pulobitos Estas cosas No son para cortar Pero estos son pulobitos Que yo me pongo Para aquí Para la casa O O para Ir a comprar Cualquier cosa Cosas del diario Y yo prefiero Tenerlos aquí Porque aquí Dentro de las abavetas Están estrujados Ya volvió Dice Bonnie Que hay que descansar ¿Verdad? ¿Sí? De nuevo Me tengo que sentar Para allá Bonnie Tú me manipulas ¿Ves a jugar allá afuera? Bonnie ¿Ves a jugar un ratico? A ver Mira Miren esta que bonita A mí me encanta Todos estos son chains Todos Y todos yo los compro En rebaja Esto hay veces Que valen Como 6 dólares Hay algunos Hasta que valen 9 Depende 8 7 Pero casi 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 Todos Yo los compro En 3 dólares 2 dólares y pico Mira ella Mira ella Lo que está cogiendo Por aquí atrás Esto Ay Bonnie Vieja Dios mío Mira Vamos a llevar Vamos a colocarle esto Y vamos a llevarle esto Para allá atrás Para que vean Cómo está Ese cuarto allá atrás Aquí los tenemos Colgaditos Y vamos a llevarlo Para allá atrás Para que ustedes vean Ay Me lo moviste Bonnie Para que ustedes vean Cómo está esto Miren Ve que Aquí no hay tanta iluminación Que es complicado Este tema Ay Entonces Más o menos No sé cómo se estará viendo Ahora voy a revisar Pero bueno Por eso voy a traer las cosas Para acá Aquí hay mucho De sorte en caballero Yo tengo todo esto aquí En candela Todavía Ahora les voy a enseñar Para que vean un poco De reguero Pero bueno Vamos a colocar esto aquí Recuerden que estos pecheros Son hasta que me lleguen Los pecheros míos Pero bueno Por lo menos Aquí puedo adelantar Colgar cositas Y Hay más espacio Así está el cuarto Con este reguero Ay Terrible 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 Verdad Tengo que colgar esto también Ay Dios mío En fin ¿Qué les puedo contar? Miren Esto va para acá Si ustedes ven Lo que me pasó ¿Fue cuándo? Ayer ¿Fue ayer? Este es para otro No sé si fue ayer El mando del split Del split nuevo Es este mando Porque Sí El mando del split nuevo Se me rompió No sé qué pasó No sé Y yo Lo estaba poniendo Y decía Ay pero qué pasa Qué pasa Que no funciona Se me habrá roto Y cuando traigo El mando de aquí De este aire Resulta ser Que el otro split funciona Quiere decir Que es el mando El mando o las pilas Posiblemente sean las pilas Entonces Ya saben ¿No? Miren yo todavía tengo esto aquí tirado Aquí es que ordenan mucho Caballero Antes que se me olvide Y se haga más extenso El video Porque cuando empiezo a hablar Y aquí en la casa Doy mucha muela Miren esto Esto que tenemos aquí Porque Ustedes saben que Nosotros estamos haciendo Los sorteos También se van A mantener De la forma Que lo estamos haciendo Pero Ustedes saben que Yo hay veces Que pido muchísimas cositas Ahí en Shane Entonces Hay cosas Que yo las pruebo Porque me encantan Muchas para ver Si me sirven Y si no me sirven Yo digo Bueno no importa Yo se las regalo a alguien Con eso No hay No hay problema Entonces Que yo estaba pensando Hay muchas cositas Que como a mí Cuando yo las pido No me van a servir Que yo estaba pensando Vamos a tenerlas De sorteo Las cositas Que yo vea Que yo me pruebe A ver Las cositas Que yo compre Para sorteo Van a ser sorteo Pero las cositas Que yo compre Para mí Y no me sirvan Entonces las vamos a estar Sortiendo Una o dos Por video Depende En esta ocasión Para participar Es lo mismo Poner en este video La palabra participo Y por favor Participa Si te gusta Si crees Que se lo puedes Dar a alguien Si no vives En La Habana Si no vives En Cuba Puedes participar Igual Ya lo sabemos Porque si tú ganas Pues esto Lo va a recibir Una persona Que tú quieras Que viva Aquí en La Habana Por ahora Saben Lo estamos haciendo En La Habana Que es como Donde puedo Entregar las cositas En esta ocasión Que a muchísimos De ustedes les gustó Es este conjunto Que a mí me gustó Pero el tema Es que no me sirve Esta partecita Me queda un team grande Me queda bien Tendría que ponerle Esto aquí Pero es que la salla Está hermosa Pero La parte de arriba No me gusta tanto Como me queda Me gusta mucho La parte de abajo Pero la parte de arriba A ver Bonnie Pero la parte de arriba Digo la parte Ajá La parte de arriba De la salla Yo pensaba Que era suelta Y entonces Resulta ser Que cuando yo me la pongo Es como un poquito Pegada En esta parte aquí Después queda suelta Pero la parte No me queda tan pegada Sino como que me hace Como unas No sé Esta parte de aquí Como que Siento que no me queda Tan pegada Como yo quiero Es para arriba Pero No sé En fin Que no me cuadra tanto No me gusta mucho Como me queda Entonces Antes de yo venderlo Antes de regalárselo A otra persona Antes de Qué sé yo Bueno pues Prefiero Sortearlo Dárselo a algunos De ustedes Que me apoyan muchísimo Que están viendo Los comentarios Que están Digo Que están viendo Los videos Que están siempre Atentos A cada videitos Y además Que eso Yo lo tengo Gracias a ustedes A que ustedes Siempre están aquí Entonces A qué mejor persona Que ustedes Que están participando Que están viendo Cada cosita que yo subo Que siempre están presentes Dándome muchísimo apoyo Yo creo que esa es la mejor opción Díganme abajo En los comentarios Qué les parece Si les viene bien Esta idea Recuerden No es obligado Tampoco a participar Tú dejas la palabra Participo Si a ti te gustó Este conjunto Voy a dejar la foto Aquí No sé si estará disponible En Shane Actualmente Porque sé que también A muchos de ustedes Les va a gustar Y bueno Si ustedes quieren Comprarlo Les voy a dejar También el ID Para que puedan Acceder a el Bonny No te lo comas Por favor Entonces Estas cositas igual Serán entregadas Lo sacamos Un ejemplo Si ustedes están viendo Este video Hoy Yo hago Un en vivo Posiblemente Mañana mismo El en vivo No sé si hacerlo En este canal Porque entonces Van a hacer demasiados videos A lo mejor El en vivo Lo hago en mi canal principal Tienen que también Estar suscritos En mi canal principal El en vivo Es súper rápido A ver Bonny Que pasa mami El en vivo Es súper rápido Porque yo lo que hago es En mi mismo celular Bonny ya Estás cerrada Dicen que hay que acostarse Déjenme ponerme para allá Para que ya se cambie Vamos a ver Los en vivos Son súper rápidos Yo pongo el celular así Y digo Vamos a sacar al ganador Tal, tal, tal No les doy muela Ni nada Dura unos minuticos Nada más Que es para que el ganador Sepa que ganó Y sea una cosa bien rápida Que no te tengas que meter Un video de 20 minutos Para saber quién es el ganador Es algo rápido Ya Bonny Vamos a estar tranquila Dale Duérmete A dormir Entonces nada ¿Qué tienes que hacer? Poner en este video La palabra participo Y mañana hago Un en vivo Súper rápido Con las personas Que participaron Creo que el en vivo Va a ser por el otro canal Se llama Cubo Indriani Vlogs Porque ese canal Está paralizado Completamente Entonces no quiero tampoco Hacer un video Un en vivo Un video Un en vivo Aunque sea cortico Pero bueno Para no quemar tanto el canal Entonces vamos a hacer eso Suscríbanse al canal De Cubo Indriani Vlogs Que es mi canal principal Aunque no le suba contenido Por ahora Y entonces por ahí Doy el en vivo La persona que quiera Que le guste eso Puedes poner ahí abajo La palabra participo Y ya Si no vives aquí en Cuba Esta mola siempre se las doy Pero bueno Seguro hay personas nuevas Viendo el video Si hay personas que viven Lejos de La Habana Que viven en En otro país Pueden participar Y esto se lo pueden regalar A la otra persona Que viva aquí en La Habana Ay ya bueno Se tranquilizó un poquito Que bueno También me hablaban Sobre el tema De los videos Que si no te quería Como que hablar Como que podía ser La voz en off Y así era mucho mejor Porque como que iba a ser más cómodo Pero en realidad no En realidad es todo lo contrario Ahora mismo Haciendo este video A mi me es más fácil Darles esta muela aquí Hablarles aquí Que después por la noche Tener que describir Lo que yo estoy haciendo Y tener que hablarles Porque a esa hora de la noche Que yo me pongo a editar Yo no tengo ganas De grabar voz en off Un ejemplo La voz en off De este video Al principio Fue voz en off Pero la grabo ya Por la noche Y es súper pesado Yo creo que a ningún youtuber Le gusta grabar voz en off Todo el mundo Lo que prefiere es así Hablarlo También se ve más natural Puedo hablar con ustedes Así directamente Y la voz en off Es pesadísima De grabar A pocas personas Le gusta la verdad Entonces nada Estamos aquí Con este tema De los pulborques Yo he estado loca Por poder colgar Todos mis pulobitos Caballeros Porque si no Vaya Este también lo voy a colgar Aunque nunca me lo he puesto Aquí sigue Bonnie Es que yo trato De dejarlo un momentico ahí Y ya cuando veo Que está tranquilita Entonces me paro Pero ella dice No mami Si tú te paras Yo quiero jugar Hoy Bonnie Se ha pasado el día Así Pero bueno Yo la dejo Que juegue Y esté aquí conmigo Que salgan los videos Que interrumpa Porque sé que a ustedes Les gusta A ustedes les gusta Ver a Bonnie Y cuando Bonnie No sale Bonnie A ver yo te voy a dar La pelotita Mira Mira la pelota Mami Mira Cuando Bonnie No sale Ustedes me dicen Ay ¿Dónde está Bonnie? ¿Por qué no la ha sacado? Vamos a llevar Este puló Para allá Bonnie Miren cómo está Esto aquí En la parte de abajo Está también regado Es que tengo Muchos regalos En este cuarto De verdad Yo recojo Pero Entonces en esta java Lo que tengo Es javas Esto está repleto De javitas Que son súper importantes Y miren esto Como está aquí Y a Bonnie Le encanta jugar Con todo este tipo De javas A ver vos Un momento Bonnie quiere hoy Estar en todo esto Muchísimas javitas Que tengo aquí Pero bueno No las voto Porque son súper necesarias Les voy a dejar nuevamente Súper lindos Hay otros que son Como balsas Así más grandes Si hay flotadores Flotadores Yo no me he comprado Si me gustaría Tener alguno Pero bueno Hasta ahora No lo he pensado No me lo he comprado Y ese saludo Está grande Está súper súper bueno La verdad que sí Y me gustó Muchísimo Así que bueno Les voy a dejar el link Por aquí Por si ustedes quieren Comprarlo Por si quieren También tener uno De esos Ya sepan Ya sepan El link Sepan el ID Bueno El link se los dejo Ahí abajo En el Si me acuerdan Pero el ID Si siempre Se los voy a dejar Por aquí El ID Es el numerito Que tú Por ejemplo Si tú estás en Chain Tú buscas Tú pones el buscador De Chain Y tú pones ese numerito Y ya el momento Va directo Para Para el producto Que tú quieres Así que no tienes Perdida Este también Me lo he puesto A cantidad Y todos estos Colobitos A mí me gustan Muchísimo Y yo me los pongo Aquí ustedes pueden Ver muchísimos Mira Este lo tengo Está como con pelos Así Este lo tengo que lavar Porque fue un día Seguro Que me lo puse Cuando me corté El cerquillo Y está lleno De pelitos De cerquillo Ay Dios mío Ustedes a lo mejor Ven bastante El puló Por aquí Pero Nunca son suficientes Yo los uso Muchísimo Muchísimo De verdad que sí Para salir Para todo Para andar aquí En la casa Cuando voy a grabar Esta ropa Que yo tengo Ahora puesta No es una ropa Cuando yo estoy Normalmente Aquí en mi casa Normalmente Aquí en mi casa Estoy con Unas blusitas corticas De tirantes Anchitas Que son juegos De pijamas Y con unos Shortcitos Cortos Que es lo que me pongo Casi nunca estoy En pantalón también Pero bueno Como aquí yo en el video Me estoy agachando Estoy haciendo cosas Como que se ve feo Antes yo los usaba Y me ponía una licrita Abajo y eso Pero bueno Como ahora tengo puesto El split Y hay un poquito Más de frío Entonces lo que hago Es que me pongo Un pantaloncito largo Y así Después no siento Tanto frío Me preguntaban Que si aquí En la casa Yo Por qué no hacía Ventas de garaje Las ventas de garaje Aquí en Cuba Se pueden hacer Los fines de semana Están autorizadas Fuera de los fines de semana No las debes hacer Hay personas Que las hacen Pero lo más correcto Es que sean Viernes, sábado y domingo O viernes y sábado Algo de eso Y me preguntaban Que como yo tenía El espacio ahí afuera Que por qué no me ponía A hacer una venta de garaje Y muchas de las cosas Que yo tenía Ahí está bonito Que yo quería vender Que por qué no aprovechaba Y en una venta de garaje Ya lo vendía todo A mí me gusta Yo toda mi vida Toda mi vida no Pero Después de los 18 años Yo siempre estuve Vendiendo ropa Haciendo ventas de garaje Cuando Después El tema de la pandemia Y antes del tema De la pandemia Yo trabajaba en restaurantes Pero también Hacía ventas de garaje El problema De las ventas de garaje Hacerlo en tu casa Es que Tienes que estar entrando A las personas Por lo menos Por la parte del portal También tienes que atender También tienes que atender Eso Ahora mismo Yo no lo estoy haciendo Yo lo hice Bastantes años Pero bueno Ahora mismo Yo no me siento Como que súper bien Para meterme A hacer ventas De garaje Porque se me va Buen parte del día Ahí Y tampoco Yo en realidad Tengo tantas cosas Para vender Como tal Porque Casi todo Yo los regalo Casi todo Lo dono Y bueno Ahora las cositas Que no me van sirviendo También Las estamos incluyendo En los sorteos Entonces Y ya les digo Yo soy súper celosa Con el tema de la casa A mi casa Si ustedes se dan cuenta Prácticamente no viene nadie A mi no me gusta mucho Como tal Las visitas Me gustan las visitas No sé si a ustedes les pasa Yo creo que en muchos países Es así Que creo que es lo más correcto Que tú llegues a la casa Y tú lo avises Ya meter una venta de garaje También hace Como porque Conozco Como son las personas Y sé que muchas personas Miren Me sobraron todo esto Que ahora vamos a cortar Más cositas ahí Y conozco muchas personas Que lo que hacen es Que hago un ejemplo Estás haciendo venta de garaje Y un martes Te tocan a la puerta de tu casa Y te dicen Ay porque estoy interesada En una blusita Oye a ver lo que tienes Que no sé qué Entonces tú tienes que decirle No mira No estoy haciendo venta de garaje No sé qué Entonces es muy pesado Entonces La casa mía Yo no la quiero Como mezclar Para Esto es el sorteo Bueno pero voy a ponerle Para allá atrás Para el tema de venta de garaje Yo prefiero tener mi casa Tranquila Ahora mismo sin negocio Si en algún momento A mí me hace falta Y yo veo que me hace falta Bueno sí Está bien Lo hago Y también que como es en tu casa Siempre van a aparecer Los vecinos Que van a decir Ay que bonito el vestido Te lo puedo pagar el día Tal O ay tú no haces por plazo Ay no sé qué Entonces le dices que no Y las personas Hay veces que se ponen bravas Ay pero que se cree Ella que no sé qué Si le dices que sí Después no te lo pagan Es caerle atrás la gente Entonces yo no estoy Para todo eso Sinceramente ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno Algo para comer Creo que ahí tengo Espagueti Yo pensaba Hacer el espagueti ahora Pero Creo que ya El chofer había comprado Entonces Es solamente No puedo crear Todo esto Pero creo que es Solamente prepararme Un poquito de salchicha Freírla con cebolla Estos son los espaguetis Que estuvimos comprando Entonces lo que voy a hacer Es calentarlo Aquí en el micro Voy a darle Dos minutos Ay esta cuchilla ya casi no pica ya Tengo que afilarlo Miren esto Tengo jamón Ahora voy a hacer con salchicha Y es lo que voy a estar comiendo A chérselo el espagueti A mí me encanta la cebolla Amo la cebolla Y antes no me gustaba para nada Pero ahora sí me encanta Me preguntaban en los comentarios Que por qué Yo en vez de comprar el pan No No lo hacían Y que era mucho mejor En sus países recuerden Que todo es distinto Ustedes tienen el acceso A comprarlo Pero si aquí Los lugares que se dedican A hacer pan Les cuesta trabajo A veces Conseguir los materiales Imagínense a uno Es súper complicado Conseguir materiales Para hacer el pan Solamente Nada más La harina Se complica Entonces No es una opción Porque te sale Más caro Lo que tú tienes que Comprar para hacer el pan Te sale más caro Que comprar el mismo pan Puse todo esto aquí Pero En realidad No voy a echarle Todas esas cantidades De cebolla Sé que hay personitas nuevas En este canal Y también en los comentarios Me preguntaban Que nosotros siempre Le decíamos El chofer El chofer Y no sabían su nombre Él tiene también su canal Y bueno El nombre de él es Daniel Para todas las personas nuevas Su nombre es Daniel Pero Nosotros lo conocemos Por El chofer Y tiene un canal Que se llama El chofer de Andriani Antes de fregar Hay veces que a mí me gusta Como Limpiar primero Esta parte de aquí Y como van cayendo Porque nosotros Vamos tirando los platos Lo más correcto Es que Mientras tú vayas Cocinando Vayas fregando Pero Y cuando terminas de comer Que fríes Pero Como que Mi vacancia No me lo permite Entonces Yo voy tirando Todo ahí Y ya cuando esté todo ahí Entonces yo frío Que no se crean Tampoco es que eso se pasa Días ahí Sin fregar No es el caso Pero Cuando yo como Casi siempre Ahora mismo Cuando termine de comer Yo lo tiro aquí Y sigo haciendo otra cosa O me acuesto Para freír La salchicha Y esta es la que les enseñé Que compro mi mamá En la tienda Por el estado Súper barata Comparado con los precios Que hay Y me voy a hacer Así es Gracias por ver Los videitos Esta tablita Es la misma Que yo piqué Las cebollas Pero yo la lavo Yo me acuerdo Al principio Cuando yo subía videos En la casa Y subía más cosas Aquí haciendo cosas En la cocina Y así Siempre me decían Que la misma tabla Donde yo cortaba Vegetales O cosas así De ladro Que no la cogiera Para picar Estas mismas cosas Pero bueno Yo siempre la lavo Para no estar Ensuciando tanto Antes yo trabajaba Con más cosas En la cocina Pero bueno Cuando hago las cosas Bien rápido Pues lo que trato Es rápidamente De utilizar Lo menos posible También me decían Que si yo Descongelaba La carne Que si yo Descongelaba La carne En el micro Que era mejor Porque yo dije Bueno Esta carne No la puedo hacer Ahora Porque la tengo Que descongelar Y en los comentarios Me dijeron Descongela la carne En el micro Y ya no tienes Que esperar Pero en realidad Yo cuando digo Voy a dejar Esta carne aquí Y no la puedo hacer Ahora porque Tengo que descongelarla El problema es Que por vacancia También Lo que estoy Es como que Poniendo una excusa Un pretexto Y diciendo No voy a cocinar Ahora porque La carne está Congelada Cosas rápidas Un ejemplo Freír esto O porque digo Tengo muchísima hambre Y se me antoja Comer esto Ahí sí Pero Y si tengo que cocinar Para muchas personas O cosas así No Yo ahora mismo Esto es solamente Para mí Porque el chofer Estaba en su casa Viendo el fútbol Y comer por allá Ya cuando Mira entonces Lo tengo que ordenar aquí Que también está En candela Hay bastante Reguerito aquí Ya cuando ustedes Vean que yo estoy Cocinándome Es una cosa Que yo digo Está Tú puedes decirlo Estás muerta de hambre Estás Ya que no das más Ay mira Tengo todavía unos papitos Tengo que comerlas también Entonces frío Tengo De refresco Digo de jugo De este Tengo pera Y este de cuál es De melocotón Bueno voy a A tomarme el de melocotón Y ya voy a aprovechar Para ponerle estos A enfriar Tenía que haber traído La sillita de ahí atrás Pero qué va Está tomando mami 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 Yo creo que estos Espaguetis están malos Ay Dios mío No puedo creer Que me esté pasando esto Voy a tener que hacer Espaguetis Es que no sé A mí que es el tomate Que se venció No Eso está malo Ay Dios mío Estas papitas Se echaron a perder Ahora voy a ver Esta sopa Que la hice ayer Que es la de cerdo En otro video Ustedes vieron La de pollo Esta es la de cerdo Ahora vamos a ver Si esta sirve Menos mal Pero no tengo arroz Y comer esto Sin arroz Esta tiene un picante También puedo llamar A mi mamá A ver si tiene arroz hecho Y así No tengo que hacerlo ahora Vamos a ver si tenemos suerte Aunque en mi casa En casa de mi mamá No se cocina tanto Somos como Es igual que aquí Prácticamente Mami ¿Tú tienes arroz hecho? Ay me puedes dar Mija porque Los espaguetis míos Te acuerdas Que tú me dijiste Se echaron a perder De madre Y con las ganas Que tenía Menos mal Menos mal Mi mamá tiene Arroz hecho Y ahora caliento La sopa Junto con el arroz El perrito Cebolla Y Jamón perrito Cebolla La sopa Y el arroz Y un juguito Eso es lo que voy a comer Listo Allí me dio Arroz Y me trajo Esta mochila Que ella la estaba cociendo Estos son por suelo Que Ellas llevan cosas Para allá Para la casa La estaba cociendo Porque se acuerdan Que estaba rota Tenía todo esto aquí De cargar Tenía todo esto roto Y ella me la coció Y bueno Arrocito Y esto para acá El descaro El descaro Ay mi amor Alguien la quiere Como ella Alguien la quiere Como tiene Esta mochila Ya estaba sopa En vez de si como Aquí me falta todavía Por los pencheros Por poner cosas Pero bueno Si no se los grabo En otro video Pues lo hago yo Sin grabarlo normalmente Y ahí lo que voy a colgar Son vestidos Y cosas así Aquí la silla Donde pongo el trípode Para grabar Y bueno Ahora a comer Ay que caliente Ay cuidado Cuidado ¿Eh? ¿Ya vas a comer esto? Si claro Si ya no hay Ay al fin Que delicia Eso está Irbiendo 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 Tengo que esperar Que se refresque ¿Tú te vas a quedar aquí? Me preguntaban Me preguntaban Alguien que te lleve Alguien que te lleve la cuenta Depende del país Donde esté Casi siempre Todos los youtubers Cubanos La tienen en México Estados Unidos Estados Unidos Creo que es en más Que casi todo el mundo La tiene La tiene ahí O en España Depende Y lo otro Lo que me pusieron Igual con respecto A YouTube Fue ¿Cuál editor Usas en tu celular Para editar tus videos? El InShot Se los dejo aquí en pantalla Yo antes editaba En computadora Pero Eso te mata la columna Y yo tampoco Tengo muy buena postura A la hora de sentarme Entonces Como que estar tanto tiempo Y yo más que estoy subiendo Videos todos los días Imagínense Eso es Terrible Entonces en el celular Yo puedo estar acostada Por ejemplo Puedo estar aquí comiendo Y puedo estar Editando Puedo estar haciendo Cualquier cosa Y puedo estar editando Entonces a mí me gusta más Editar en el celular Y es súper fácil Ahí Mi hermana ¿Qué haces aquí? Tú estás hirviendo Pero hirviendo Bueno caballero Entonces mañana Vamos a ver Si hoy Voy haciendo otras cosas Si hago algo Diferente No sé Bueno se los grabo Porque siempre trato Son las 5 y 49 Siempre trato de De tener un límite De 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 video Porque para que No queden tan extenso A la hora de subirme Es mejor que sean Chiquitos Y también Y Oriana Para no aburrirlos a ustedes Aparte de eso también Para yo también Poder tener videos Poder hacer cosas Aquí en la casa Y Estar tranquila Y eso Y no tener que estar pendiente Que si el celular Que cambia el celular Para aquí Que hace esto Para allá Entonces bueno Nada Si Los minutos Si hay más de 15 minutos Aquí O más de 20 minutos Aquí Miren estas dos Si hay más de 20 minutos Aquí Entonces Termino el video Aquí Con musiquito al final Como siempre Y Y Y nada Y mañana Nuevo video Mañana espero Que pueda Hacer el video Que yo quiero Y tener el día Que yo quiero Déjenme grabar Estas personas Para que ustedes Espérate Quédate ahí Para enseñar A ver Lo que ustedes Están haciendo Mirenla Ahí estoy con el celular Ven Ahí yo pongo el tripod Por eso me muevo Con las sillas Y mírenlas a ella Mírenla Mírenla Que tus amigas Son celosas Esa niña Debe ser famosa Baby Eres tan hermosa Que tus amigas Son celosas